¿Cómo viene el tiempo para hoy fin de semana? Ah, re lindo, re soñado. A ver, qué temperatura, 16 grados, estamos lindos. Esa es la actual, está buenísimo. Está bastante bien por este otoño. Te espero una máxima súper agradable en la ciudad de Buenos Aires de 19 grados. Así está ahora, con el cielo algo nublado. Se va a mantener igual para la tarde, para la noche de hoy. Reitero porque yo los cuido. Está bien, no hay lluvia para el fin de semana. Salgan con saquito, no hay lluvia. Nada, cero, ni media gota. Tampoco va a haber viento, va a estar re lindo. Está buenísimo para si quieras ser asado. Mañana el día, ¿cómo va a estar? Te lo muestro. Así se presenta este fin de semana para descansar, para relajar, tomar algo de sol. Mínima 11 grados, máxima de 20 y el cielo algo nublado. Poco viento también, por si quieren ir a jugar al tenis a alguien. Irte a una plaza a pelotear con los hijos. Para el domingo, mínima 11 grados, máxima de 20 y el cielo parcialmente nublado. Similares condiciones para el lunes para arrancar la semana que viene. Mínima 9 grados, máxima de 21. Esplendoroso, ¿eh? Esplendoroso. Impresionante. Bueno, bien, entonces. A la mañana fresco, después una temperatura que se resiste bien, así que va a estar lindo. Asadito, pastas, da para todo. Bueno, muy, pero muy bien. Bueno.